qué tal buenos días y dentro de este proceso order to cash optimización de procesos y esta inclusión que había mencionado a nivel de la inteligencia artificial qué ponderación le darías a esa a esa inclusión de la inteligencia artificial en el proceso para mí herramientas como las de indica son súper útiles y lo pondero de dos maneras hay como que dos aspectos uno es la automatización del proceso en sí para mí el hecho de que el proceso que era manual se vuelva automatizado mucho más dinámico tiene un valor gigantesco porque no solamente es eso que es un proceso automatizado que también le da visibilidad a áreas como las comerciales de toda de toda la secuencia que pasa pues desde que pone el vendedor una orden hasta que finalmente cobra toda la reportería puede estar al alcance de los vendedores de los gerentes comerciales de los gerentes financieros gerentes generales lo que fuera según como uno lo parametricen entonces toda esa automatización del proceso en sí a mí me parece muy muy valiosa ya y la segunda parte que ella es el uso de la inteligencia artificial que sobre la base de cómo te pagó a ti y cómo le paga el mercado este predice si le debe subir o bajar la línea de crédito para mí también me parece valiosa pero más en realidad ahorita en ese momento me parece más valiosa la primera parte